Hola, buenos días. Hoy te voy a leer una lectura que se llama René Hernández Rivera y su pasión por los dinosaurios. La autora es Mónica Genis Chemal y dice así. ¿Cuál será el dinosaurio más grande o cuál el más pequeño? ¿Te imaginas haber conocido el tiranosaurio Rex? Él sabe todo de los dinosaurios, cuánto medían, qué comían, dónde vivían. Pero lo más interesante es que él ha encontrado restos de dinosaurios que vivieron aquí. Sí, aquí en México. Hasta ahora no he conocido a nadie que nos lo platique y le fascinen. Esos increíbles animales que se originaron hace unos 235 millones de años. Pero, ¿qué los hace tan interesantes para él? René Hernández Rivera es un experto en dinosaurios. Cuando platicas con él, te cautiva y te transporta millones de años atrás. Y los describe de tal manera que ya los estás viendo en tu imaginación. Una de las razones por las que se dedicó a estudiarlos es que le pareció muy interesante que este grupo haya vivido tantos años y haya existido de tantas formas. Por ejemplo, con alas o sin ellas, también los hubo pequeños y enormes. Unos comían carne, otros plantas, otros tenían filosos dientes y colores llamativos. De las cosas que llaman su atención es que fue un grupo de animales que vivió aproximadamente 170 millones de años. Ellos tuvieron las características necesarias para enfrentar cualquier problema, como el frío, el calor, la falta de alimento, fuertes tormentas y otros problemas. Por eso, llegó un momento en que ya no pudieron vivir más en nuestro planeta y se extinguieron. Para que René Hernández llegara a ser un experto en dinosaurios, tuvo que estudiar paleontología. Es decir, a los seres vivos que existieron hace millones de años. Su vida como científico es muy emocionante porque ha encontrado restos de estos fascinantes animales en nuestro país. Aunque tú no lo creas, en México vivieron muchos dinosaurios. Sobre todo en Sonora, Coahuila, Chihuahua y Baja California. Y también se han encontrado restos en Michoacán, Oaxaca, Puebla y algunas pistas en Chiapas. Uno de los momentos más importantes de su vida es haber encontrado y armado el primer dinosaurio hecho por un grupo de científicos 100% mexicanos. Este proyecto empezó en 1988. El gran dinosaurio lo bautizaron con el nombre de Isauria. Las réplicas de Isauria las puedes encontrar en el Museo de Geología y en el Universum, Museo de las Ciencias, ambos de la UNAM. Otro de los proyectos favoritos fue haber encontrado el Sabinosaurio, otro dinosaurio que vivió en México. Se llama así porque los restos se descubrieron en un lugar llamado Sabinas, en el estado de Coahuila. Este dinosaurio tenía un pico muy parecido al de un pato y medía desde la punta de la cola hasta la punta de la nariz. ¡Catorce metros! Uno de los dinosaurios endémicos, es decir, que nació, creció y murió en México. Fue el Belafrons guahuilensis, que también tenía un pico como el del pato. Pero la diferencia es que tenía una cresta en su cabeza y comía de todas las plantas que tenía a su alrededor. Pero, ¿cómo saben los paleontólogos que comían cuánto medían y cómo vivían los dinosaurios? Ante todo, los paleontólogos son como detectives. Se especializan en ser grandes observadores. Por eso buscan pistas que les ayudan a reconstruir la historia de la vida. En este caso, la vida de los dinosaurios. Las pistas que necesita René Hernández son los fósiles, los restos de plantas, frutas, huesos e insectos que se quedaron pegados en las rocas. No importa que pasen miles, incluso millones de años, ahí se quedan estas pistas bien cuidadas. Cuando encuentras estas rocas, las observas y las llevas a los laboratorios. Y entonces, para estudiarlas, con mucho cuidado, a través de los fósiles de dientes, por ejemplo. Puedes saber si comían carne o plantas. Las pisadas son otras pistas importantísimas. A través de ellas se pueden conocer el tamaño, peso y comportamiento, por ejemplo. Si viajaban en grupo o solos. La oficina en donde trabaja René Hernández no es nada común. Está al aire libre. Su herramienta principal no es una computadora, sino una libreta de notas en la que apunta cada detalle, fecha, hora y las características de cada pista que encuentra en su mochila. También puede encontrar una cámara digital de video y fotográfica. Su martillo y un GPS, aparato que te indica en dónde estás y a dónde debes de ir. También necesita una sustancia que sirve para endurecer cada resto que encuentra. En un día común de trabajo, René se levanta, desayuna y se prepara para una larga caminata. Cuando encuentra algún fósil, tiene que identificar si está bien cuidado. Luego se prepara para sacarlo. Ya que lo tiene fuera, lo envuelve en un papel de baño y lo guarda en una bolsa de colecta. Para seguir buscando, debe marcar el lugar. Luego de varios días de excavación, regresa al laboratorio para estudiar todos los restos que encontró. René Hernández Rivera sigue disfrutando su trabajo. Además de buscar restos de dinosaurios en México, ha ido a muchas partes del mundo. Una de sus mejores experiencias ha sido en China, porque lo invitaron a buscar pistas y confirmar la idea de que los dinosaurios son los antecesores de las aves. Una de las mejores recomendaciones que tiene René Hernández para todos los apasionados de los dinosaurios es leer mucho. Sobre todo para que no se queden con información equivocada. Por ejemplo, es un mito que los dinosaurios vivieron con los humanos. Es un mito que los dinosaurios vivieron con los humanos, como lo presentan algunas películas. Así es que ya saben, no hay mejor manera de conocer que leyendo. Así es que, si quieren saber más de los dinosaurios, vamos a investigar, vamos a leer más, ¿va? Entonces, no se nos escapan las preguntas. Y la número uno es, ¿qué estudió René para saber más de los dinosaurios? ¿Cómo era el sabinosaurio? ¿Cuáles son las pistas que utiliza René para saber cómo eran los animales y plantas de hace millones de años? Entonces, ya tienes actividades que hacer. Y me da mucho gusto que me hayas escuchado en esta lectura. Y lo que espero es de que siempre tengas interés por conocer cosas nuevas, conocer muchas lecturas y tener muchas ganas de leer, ¿va? Gracias. Dale like si te gustan estos videos. Y espera la siguiente lectura. Gracias. 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 Gracias.